Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la fecha. Quiero comentarles que en esta reunión número 210, después de pasar la lista, quiero pedirles un gran favor. Tenemos una encuesta, anónima por cierto, que nos va a ayudar a ver cómo está la marcha del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y qué apreciaciones tiene cada uno de ustedes sobre lo que es el mismo comité. Entonces, les vamos a tomar unos minutos para poder, digamos, dar la apreciación. Hacia el final de la encuesta, inclusive, también hay una parte para poder llenar, si es que alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia, algo que quisieran decir al respecto. Entonces, vamos con la lista y después repartimos la encuesta. O vamos repartiendo la encuesta mientras que se va tomando la lista. Adelante, señor Sergio Mesa, encargado de la Secretaría General. Teniente Alcalde de Miraflores, señor Gino Costa Santolaya. Presente. Gerente de Seguridad encargado, señor Enrique Pasano. Presente. Gobernador del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Comandante PNP, jefe de la División de Inmediación Criminal de Miraflores, Ismael Arroyo Roca. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, en representación del Alferez Ronald Regalago Bazán. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosmans. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Barrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bao. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien. Quórum pleno además, ¿verdad? Están todos los... Efectivamente. Están todos los miembros del comité, lo cual agradezco y valoramos muchísimo. Entonces, vamos a tomarnos unos 10, 15 minutos para poder absolver la encuesta, por favor. Este es un tema... Además, el responsable de hacer la tabulación y el manejo de esta encuesta es el doctor de Belaunde, Alberto de Belaunde, que se encuentra acá a mi izquierda. Y él va a ser quien recoja las encuestas. ¿De acuerdo? Sí, hay algo más que quiere agregar el doctor de Belaunde. Sí, gracias alcalde. Buenos días con todos. Los resultados de esas encuestas no son para ser publicados en medios, ni mucho menos, con lo cual yo les pediría la mayor sinceridad posible, porque en base a dicha sinceridad es que los resultados van a ser efectivamente un reflejo del trabajo y las posibilidades de mejora que ustedes mismos consideran puede haber en este comité. Muchas gracias. Y con el añadido que esto lo estamos llenando todos, incluyendo al alcalde y al señor teniente alcalde, que estamos en este proceso en este momento. Gracias. 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 Ana María, un favorcito. Acércate, por favor, recogiendo las encuestas que ya están debidamente llenadas para poderlas tener con nosotros. Gracias. 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 por el tiempo que le han dedicado a la misma, creo que es algo muy valioso porque a veces uno puede pensar que estamos caminando con ciertas cosas en un determinado sentido, pero si no lo medimos no tenemos claramente por dónde vamos. Entonces el doctor de Belaunde ya se puede retirar, él va a hacer el procesamiento, lo compartiremos más adelante también internamente, este es un trabajo, se reitera, para no publicarlo, no es para afuera, sino es para ver cómo va la marcha del comité. Muy bien, dicho esto le voy a pedir al señor Enrique Pasano, encargado de la Secretaría Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que se sirva a darnos cuenta de los informes que tiene para esta semana. Buenos días, señor alcalde, buenos días, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, amigos que nos miran por MiraTV. Cumpliendo con los encargos de la semana pasada, doctor, estamos continuando con los operativos en el óvalo, útiles y alrededores a fin de evitar la venta ilegal de ropa usada en el lugar. Asimismo, seguimos cubriendo servicio en los 20 estacionamientos de bicicleta que tenemos en el distrito. Se continúa con los establecimientos comerciales la verificación del POS para cualquier eventualidad. Estamos continuando con las reuniones operativas los días jueves con los comisarios, jefes de la Divincle, escuadrón de emergencia y escuadrón de los halcones. Estamos haciendo las charlas de orientación en los parques a las empleadas de Orgá para evitar las lastimaciones telefónicas. Asimismo, doctor, le informo que el día de ayer de 18 a 19 horas el jefe del área 1 con el que habla nos dirigimos a la Municipalidad de Miraflores a serenazgo a hacer una coordinación con el subgerente de seguridad ciudadana de San Isidro, logrando que a partir del día lunes van a haber puestos tácticos en la zona fronteriza de San Isidro con Miraflores, en lo que es Velatudela, Parque Mora y alrededores. Eso es todo por el momento, señor alcalde, lo que tengo que indicar. Bien, muchas gracias, señor Pasano, por la información. No sé si hay algún comentario de algún miembro del comité respecto de lo mencionado. Si no lo hay, voy a permitirme hacer un breve informe de algunas cosas que han sucedido, que han sido materia de importancia durante la semana. Durante la semana habrán visto ustedes, se ha lanzado la... se ha puesto sobre la mesa la discusión de si los serenos deben usar o no usar armas no letales. En lo personal, yo he expresado que creo que esto es muy riesgoso, que no es una solución, creo que es algo que puede generar una escalada de violencia y que por ahí no va la solución. La solución está en el fortalecimiento de la Policía Nacional con las facultades que ya la policía tiene, en el reconocimiento del valor de este tipo de reuniones, como son las reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en la posibilidad de replicar el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, acá en Miraflores, en otros espacios metropolitanos y nacionales, y quizá dentro de esto también pensar en la posibilidad de una facultad de detener por parte del serenazgo, más allá de lo que es el arresto ciudadano que hoy en día existe. Cualquier de nosotros puede arrestar ciudadanamente a una persona, pero la tiene que poner a disposición de la policía inmediatamente después de producir el arresto. Ese ha sido un poco el debate. Algunos periodistas que me han entrevistado han querido llevarme a una suerte de confrontación con el alcalde metropolitano. Creo que no hay ninguna necesidad de hacer una confrontación y no debe haber una confrontación. Algunas personas me han preguntado si me parecía lógico que se haya lanzado esta idea. Y yo lo que he dicho es que esta idea se ha lanzado dentro de un contexto determinado. No nos olvidemos que hay una ordenanza que es la 638, que es una ordenanza a la que hemos aludido en algún momento, es una ordenanza metropolitana, que está vigente en el año 2004, que hablaba sobre la unificación del serenazgo en todo Lima. Entonces, dentro de ese marco, hoy en día existe una discusión metropolitana, una discusión positiva para lograr un resultado, buscando que los 42 serenazgos de Lima se pongan de acuerdo en algunos puntos. Recordarán que en alguna reunión pasada nosotros hicimos lectura de un documento metropolitano donde se decía que ya se habían logrado dos acuerdos. Y los reitero, los recuerdo, para que aquellos que no estuvieron atentos o no estuvieron presentes, los tengan sí presentes en esta oportunidad. El primer acuerdo está relacionado con el uso, de acuerdo con determinadas localizaciones, el uso de comunicación tetra, un radio. Y a nosotros que estábamos en la zona sur 1, se nos había vinculado con todas aquellas municipalidades con las que ya tenemos una relación, con quienes venimos teniendo la relación de serenazgos sin fronteras. Recordemos cuáles son estas. Barranco, Surco, Surquillo, San Borja, San Isidro y Miraflores. Entonces, en esta relación que ya existe, uno de los acuerdos es que nosotros vamos a utilizar, como ya venimos haciéndolo, comunicación tetra. Y así hay otras zonas de Lima que se han establecido y también tienen que ponerse al día con la comunicación tetra. El segundo acuerdo adoptado dentro del contexto de esta discusión es el relacionado con la unificación de una estadística de cuáles son las características de los serenos. Por ejemplo, para que si un sereno que es despedido en alguna municipalidad X quiere ser tomado por una municipalidad B doble, que esta municipalidad B doble tenga acceso a ese registro de datos para ver por qué salió de la otra municipalidad del sereno que va a ser contratado. Y que no haya una situación donde se esté contratando gente que ha sido despedida o dada de baja de la institución. Entonces, ese tipo de cosas creo que son muy valiosas. Ya esos son dos acuerdos. Hay cuatro puntos más de los seis que se pusieron sobre la mesa que hoy son materia todavía de discusión. Uno de ellos es el del uso de armas no letales. Pero se ha puesto de moda. Esto sigue. Hoy en la mañana había un vendedor de armas no letales explicando de cómo son, qué son, para qué sirven y de sus bondades. Por supuesto que él va a hablar de las bondades porque las quiere vender. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con relación a ese tipo de cosas. Eso por un lado. El otro tema es que yo creo que tenemos que seguir con la idea del fortalecimiento y el respeto de lo que es la institución policial. Y no lo digo porque tengamos acá a un grupo importante de oficiales, sino porque creo que hay que trabajar en ese sentido. Eso me lleva a hacer un comentario. Recibí un oficio del comandante Arroyo con relación a la problemática que tenemos de ese convenio que queremos hacer para fortalecer la Erinquiri y hacerla más miraflorina. Ese intento, ese impulso que hemos hecho está plagado de trabas burocráticas. Lamento tener que decirlo así. El comandante ha recibido un informe del Ministerio del Interior y entre otras cosas, no quiero entrar en detalles porque podría pasarme bastante tiempo hablando de los detalles, pero entre otras cosas, ¿qué cosa dice la asesoría jurídica del Ministerio del Interior? ¿Por qué no podemos desarrollar el convenio? ¿Por qué dice que faltan actas de negociación? Por favor, ¿qué más negociación? Si hemos ido a hablar con el Ministro, con el alto comando, estamos hablando todos los días, ha estado el Ministro acá, lo conversamos con el comandante Arroyo, está interesado. Más adelante, en ese mismo informe, contradictoriamente dice, se evidencia que hay interés de las partes. Si se evidencia que hay interés, ¿para qué piden actas de negociación? ¿Dónde está? ¿En qué normas se basan para una exigencia de esa naturaleza? Otra de las cosas que dicen, no hay acuerdo de consejo. Por favor, el acuerdo de consejo es una vez que ya se tiene el convenio hecho, o para ser firmado. ¿Cómo vamos a...? Nosotros en el consejo lo que hacemos es, aprobamos un convenio para ser firmado, pero no podemos aprobar algo que no existe. ¿Aprobar qué? Entonces, este abogado del Ministerio del Interior, lamentablemente, me parece que en vez de haber ayudado, está retrasando las cosas. Pero, como nosotros no nos quedamos con estas cosas, o no nos... la generación de algún impase no nos impide seguir insistiendo, lo que vamos a hacer es, con el señor Teniente Alcalde, buscar una reunión con el general Lavalle Santa Cruz, que es el responsable de la Divincri, para decirle, general, tenemos esto, ya lo hemos conversado con usted, ayúdenos a destrabar esta situación, porque lo que nosotros estamos buscando es potenciar a la Divincri aquí en Miraflores. Entonces, creo que podemos tener alguna luz al final del túnel porque esto tiene, de todas maneras, que producirse, desentrabarse, porque si no, pues, genera una frustración. Yo como abogado, cuando leía las observaciones de este abogado, se los confieso, me generó frustración recibir una cosa de esta naturaleza. En otras palabras, vamos a salirnos del contexto, es decir, imagínense a alguien que quiere ayudar a una persona y esa persona del otro lado pone 25 mil peros para que la ayuda se dé. Y además, peros que no tienen fundamento. La verdad que lo que yo he leído acá no tiene ningún fundamento. No me dejará mentir el comandante Arroyo que ha leído el tema y lo ha puesto en conocimiento de nosotros. Evidentemente, la intención de poder tener esto con nosotros, entiendo yo, es que sepamos buscar alguna alternativa para que esto se desentrabe. Eso por un lado. Por otro lado, hace unos días atrás hemos escuchado que una propuesta del señor Teniente Alcalde de poder buscar tener un trabajo de la Fiscalía en el distrito y a esa propuesta está calando en la mente de la alta dirección de la Fiscalía de la Nación. Es más, han habido algunos comentarios de algún periodista en ese sentido y me gustaría pedirle al señor Teniente Alcalde que un poco nos cuente cuáles han sido los comentarios y qué es lo que él está pensando con relación a la plasmación de esta posibilidad para poder tener también fortalecimiento de la Fiscalía. Son dos fortalecimientos que estamos pensando nosotros tener, el de la DINCRI y el de la Fiscalía para ser más efectivos en el distrito. Le cedería el uso de la palabra para que nos pueda hacer el comentario señor Teniente Alcalde. Muchas gracias señor Alcalde. En efecto, el Fiscal de la Nación fue entrevistado la noche del miércoles por el periodista Jaime de Altaos en su programa La Hora N. y en dicha entrevista el Fiscal de la Nación expresó su interés de avanzar en la distritalización del trabajo fiscal en Lima de manera de que en cada digamos distrito esto es un proceso sin duda gradual puedan haber fiscales adscritos que despachen en el distrito y que conozcan la realidad distrital y que trabajen de la mano con las divincris distritales. Ayer Altaos volvió a comentar esto y recordó que el Fiscal de la Nación además había dicho que ya habían trabajos adelantados en Miraflores porque como ha dicho el señor Alcalde nosotros ya hemos conversado con el Fiscal de la Nación que ha mostrado interés en esto. Entonces lo interesante es que en este caso lo ha dicho públicamente. Entonces esto corre de la mano con el esfuerzo que estamos haciendo para también distritalizar la divincris y por eso es frustrante que de cara al entusiasmo que tenemos nosotros y la buena disposición encontremos estas dificultades. Pero como ha dicho el Alcalde también digamos han habido reuniones exploratorias con la Jefatura de la divincris para ver la posibilidad de avanzar en esta dirección y entonces hay una reunión pendiente ahora formal a nivel de los tres alcaldes que comparten la divincris y Miraflores con el General Lavalle para darle forma a esto y entonces avanzar en este caso de abajo hacia arriba digamos porque está claro que a nivel del Ministerio del Interior en fin hay algunas dificultades pero si hay buena disposición del Jefe de la divincris y del Fiscal de la Nación para tener pues una instancia distrital de investigación criminal en Miraflores yo creo que vamos a poder sacar esto adelante a pesar de las resistencias ¿no? Bien muchas gracias ¿algún comentario hasta acá? no sé si hay algún comentario del Comandante Arroyo Señor Alcalde Presidente de CODICEC Señor Alcalde Miembros del CODICEC Ciudadanos que nos miran por la señal de MiraTV la predisposición de la Policía Nacional es un conjunto en la especialidad de la investigación criminal a mi cargo la División de Investigación Criminal de Miraflores San Isidro y Lince tiene la predisposición de hacer las cosas de mejor manera para el distrito sin embargo por encargo de la jurisdicción que asiste en estos momentos es de tres distritos sin embargo en una relación previa que tuve con el señor Teniente Alcalde sugerí y recomendé cuáles eran los medios viables para darle una habilidad ante las trabas de repente que puedan existir más que un procedimiento que está establecido como las actas de negociación las actas de consejo que solicitan en el Estado Mayor General que es el propio procedimiento para darle viabilidad a una resolución de esta naturaleza y un convenio de esta naturaleza sin embargo nosotros seguimos trabajando y está la desprohibición como ya la tiene conocimiento usted mismo señor Alcalde y el señor Teniente Alcalde con quien conversé y coincidimos en varios puntos con relación a lo que ella mencionó Muchas gracias ¿Algún otro comentario en mesa? Sí tenemos en orden de haber levantado las manos vamos a dar el orden al uso de la palabra al señor Carrera después al señor Teniente Alcalde y después al doctor Augusto Berrocal señor Alcalde muy buenos días señores miembros del comité vecinos efectivamente escuchó sus palabras y me en primer lugar yo me siento orgulloso de la policía nacional y una muestra está de que la seguridad ciudadana puede trabajar conjuntamente el civil con el uniformado siempre ha habido esa separación y acá en el comité es una demostración que lo podemos hacer juntos para un bien y para un fin común como es la paz y la tranquilidad de todos los vecinos un gran oficial una vez me enseñó de que siempre tiene que haber estos pequeños altas y bajas si no no existiría la policía yo pido tranquilidad como dijo una gran persona me enseñó algo relax la tensión es fuerte por el tema de seguridad ciudadana pero le pido a todos los vecinos no solamente de acá de Miraflores sino a los que nos acompañan a seguir un ejemplo que estamos formando nosotros y por qué formándolo esto me trae al recuerdo algo de años demasiado atrás y que en la sesión pasada por cuestión de tiempo no les recordé hubo una sesión en la de seguridad ciudadana en la municipalidad de Lima y escuché varios nombres los cuales se habían reunido con ellos se habían intercambiado ideas en mi memoria estaba que muchos de esos nombres fueron hombres que nacieron acá justo cuando recién formaron en ese entonces en la época del señor Andrade seguridad ciudadana cuando recién se trajeron las primeras cámaras en el distrito y todo era un domo o era una camarita y recién estaban en la central alerta y se comenzaron a forjar comenzaron desde muy abajo y los escuché el otro día que ahora son jefes gerentes y han intercambiado ideas con el señor Pasano y que lo vi y que usted se debe acordar las cosas con paciencia se hacen muy bien me fortalece haberlo escuchado señor alcalde en los comentarios siempre día a día con la actualidad en lo que a mí me respecta y en lo que a mí me avala mi fortalecimiento a la policía nacional ustedes siempre están adelante y es un fortalecimiento para el civil muchas gracias bien gracias en el orden de las intervenciones el señor Gino Costa tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde solo para dar fe de que lo afirmado por el comandante Arroyo es exacto en el sentido en que la semana pasada luego de la reunión del comité por instrucciones suyas me reuní con él precisamente para evaluar qué estaba pasando y por qué no salía adelante el convenio de cooperación y fue el que sugirió que complementariamente a lo que estábamos haciendo en interior avanzáramos en contactar al general Lavalle cosa que se ha hecho preliminarmente y ojalá que eso nos lleve por mejor camino solo quería confirmar lo afirmado por el comandante Arroyo gracias muchas gracias el doctor Augusto Berrocal tiene el uso de la palabra señor alcalde buenos días señores miembros de codicia buenos días ante todo felicitar su presencia permanente acá señor alcalde al igual que el doctor lleno Costa el hecho de que la máxima autoridad del distrito y del comité también esté presente en todas las reuniones y las encabece eso supone una no solamente una identidad sino un compromiso también de todos nosotros de todos los que participamos acá en el comité seguidamente en cuanto a la digitalización que se mencionó efectivamente hay mucho interés en la Fiscalía de la Nación por crear una fiscalía piloto como lo manifestó el fiscal de la Nación en la entrevista del doctor Jaime de Altaus hace dos días y uno de los principales dificultades que generaría esto para la Fiscalía sería el tema del local en un principio se estaba proponiendo en tanto no se consigue un local acá en el distrito se podía llevar a cabo las investigaciones directamente desde el local de la avenida Bancai pero eso no es tanto de la preferencia de la Fiscalía de la Nación los de la Fiscalía de la Nación lo que estaría buscando más bien sería ver la posibilidad de lograr algún tipo de convenio con la municipalidad para efectos de poder contar con un local acá en el distrito eso sería básicamente el principal problema gracias bien muchas gracias doctor Barrocal yo creo que frente a los temas de dificultades retos o problemas que se pueden plantear también deben haber soluciones y se me ocurre por ejemplo hace algún tiempo había una pequeña oficina que en su momento fue entregada por Ofecot no sé si podemos rescatar esa oficina para que ahí funcione de darse el caso el trabajo del fiscal distrital y si no hay que buscar alguna otra posibilidad hay que ver qué hacemos en ese sentido creo que esas son cosas que se pueden lograr con un poco de gestión con cierta posibilidad con relación a lo primero que menciona creo que es importantísimo que uno esté acá o sea yo asumí una responsabilidad desde el primer día y no en vano tenemos 210 reuniones del comité distrital de seguridad y me van a escuchar siempre tener la contabilidad en la mente cuando el otro día yo le decía a una periodista en Capital que teníamos 209 reuniones del comité distrital de seguridad ciudad no me creía no me creía a veces hay gente que no cree estas cosas porque no es usual y me dice pero usted irá una vez al año yo voy todas las sesiones salvo que tenga que viajar o tenga alguna citación en el Poder Judicial la Fiscalía entonces ahí sí mi presencia es indispensable en esas otras actividades pero yo voy a estar acá todo el tiempo que que esté como alcalde porque esa es la responsabilidad que me corresponde como todos los que estamos aquí creo que hemos asumido una responsabilidad y debemos de venir y estar y trabajar y buscar resultados miren Miraflores Miraflores no es una isla Miraflores es parte de la ciudad ocurrencias hay incidencias hay hechos hay nadie lo puede discutir el otro día una señora me decía no funciona el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana porque ha habido tal cosa le digo precisamente porque funciona nosotros también hemos detectado que ha sucedido tal cosa y hemos tomado un correctivo y los correctivos son A, B, C en una determinada zona entonces si nosotros no tuviésemos un comité activo un comité que es crítico o autocrítico o que se automira y que toma decisiones creo que no podríamos ni siquiera poder mostrar alguna algún resultado como el que estamos mostrando ahora tenemos muchos resultados que podemos mostrar mientras que la tendencia es a crecer en temas delincuenciales en Miraflores la tendencia es a decrecer eso me lo dice la gente lo sienten lo perciben lo ven a pesar de algunas incidencias que se dan que nosotros estamos continuamente corrigiendo el señor Pasano no me dejará mentir de esto todos los días tenemos una comunicación fluida para poder ver cómo estamos avanzando en determinadas cosas y eso es sumamente importante el otro día estaba leyendo en un diario que entre hurtos y robos se producían 250 hurtos y o robos en Lima Metropolitana 250 al día y esa es una información que se ha tomado de la data de la Fiscalía de la Nación del Ministerio Público entonces hay que ser conscientes de lo que estamos hablando 30 mil en 4 meses robos o hurtos que son que es la problemática de más sensibilidad en la gente por supuesto que hay otras problemáticas ¿no? como el sicariato o el narcotráfico que está vinculado una cosa con la otra y otras que son un poco más serias pero que no es el grueso de los problemas que hay a nivel nacional el grueso de los problemas que hay a nivel nacional son de robos y de hurtos y ahí se comienzan a desprender algunos otros delitos pero si nosotros atacamos esos que son el grueso de las cosas mejores resultados podemos tener por eso que yo decía las políticas que estamos trabajando aquí en Miraflores desde Miraflores pueden ser irradiadas a Lima y pueden ser irradiadas al resto del país en la medida en que haya voluntad política y voluntad política ¿qué implica? estar presente y estar dirigiendo y comandando y pidiendo resultados pidiendo reportes y eso es lo que tenemos que hacer todos los días todos los días no solamente los días viernes todos los días eso es así bien dicho esto no sé si hay algún otro comentario en mesa le voy a pedir entonces rápida información a los comisarios para que nos comenten cómo han estado durante la semana vamos a la comisaría central de Miraflores le damos el uso de la palabra al comandante Maguiño bien señor alcalde del distrito de Miraflores señor teniente alcalde señores integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV tengan todos ustedes muy buenos días durante la presente semana el viernes 29 de mayo al jueves 4 de junio del 2015 la comisaría PNP de Miraflores ha obtenido los siguientes logros se ha logrado la captura de 7 7 personas 6 por delitos flagrantes 1 por 1 detenido por requisitoria una intervención resaltante y aprovechar para agradecer el trabajo el serenazgo el trabajo coordinado que hemos tenido para lograr la captura de una banda que se dedicaba a estafar a empleadas del hogar aquí en el distrito bajo la modalidad de la llamada telefónica se hizo un trabajo coordinado ante una denuncia de una ciudadana una vecina Miraflorina y se logró la captura de tres sujetos uno de ellos que recién hace unos días ha salido del penal y bueno han sido puestos ya a disposición de las autoridades competentes asimismo durante el fin de semana se realizó el operativo alcoholemia se logró intervenir a 23 personas conduciendo en aparente estado de ebriedad y se impusieron tres papeletas de infracciones también hacer un llamado a la ciudadanía están apareciendo unos sujetos en el distrito acercándose a vehículos particulares y o de servicio público con la finalidad de timar de una manera a los conductores bajo la modalidad pues de que la llanta se les ha bajado o que la placa se les ha caído o que el parachoque lo tienen golpeado esta modalidad es bastante conocida ya en el distrito en el centro de Lima bajo este engaño hacen pues que el conductor baje a realizar el supuesto arreglo de su llanta o a verificar su placa si se ha caído y aprovechan pues los delincuentes para para este despojarlo de sus pertenencias sea el autorradio o lo que hay al interior del vehículo hacer un llamado a la ciudadanía miraflorina para que no caigan en este tipo de engaños se ha presentado un caso ya pero por suerte no lograron hurtarle las pertenencias al conductor pero si ha sido de conocimiento de la de la comisaría de Miraflores el día de ayer lo tratamos en reunión con los jefes de área y bueno y se llevó pues a la conclusión de que hacía había que difundir esta nueva modalidad que está apareciendo en el distrito principalmente en Paseo de la República con Aramburú Paseo de la República con Angamos entonces el llamado a los ciudadanos a los vecinos para que no caigan en este tipo de engaños eso sería todo señor alcalde bien yo siempre estoy atento a lo a lo que son redes sociales y en redes sociales una persona me había comentado de este caso pero entiendo y eso creo que se corrobora de lo que ha dicho por usted que ha sido solamente un caso pero un solo caso ya es una muestra que tiene que llevarnos a tomar acciones y lo que comentaba esta persona que esto había sucedido en Petituar muy cerca de la comisaría y que lo que le llamaba la atención es como no habíamos detectado esta situación creo que como autocrítica tenemos que hacer nosotros eso es ¿qué área es? área 1 entonces el jefe área 1 tiene que tomar atención de este tema con todos sus titanes si los titanes que son las motos están dando vueltas por la calle y los patrulleros también y los autos los vehículos están dando vueltas por la calle eso es fácilmente detectable porque se ven estas personas que hablan y que están es una modalidad conocida eso se usa mucho en lo que es la Victoria en el centro de Lima hay que estar atentos y eso no puede suceder en el distrito es como el caso de los bujieros no pueden haber bujieros ni siquiera podemos pensar que en Miraflores puede haber un bujiero han habido en alguna época sí pero hace mucho tiempo que no los hay el otro día se dio el caso de que aprovechando una de las salidas del Sanjón si bien es cierto era la salida del Sanjón y eso es en el Sanjón que es una jurisdicción que le corresponde a la municipalidad metropolitana pero de todas maneras estaba dentro de la jurisdicción de Miraflores habían algunas personas intentando romper vidrios entonces tenemos que erradicar ese tipo de cosas y no decir como no es mi jurisdicción porque eso es metropolitana es una vía metropolitana no me meto no, no tenemos que meternos porque el ciudadano de a pie lo que va a hacer es nos va a cobrar eso a todos nosotros van a decir hay inseguridad en Miraflores dónde está la policía dónde está la efectividad del serenazgo fíjense el otro día estuve conversando con también con una periodista con un periodista con el señor Chema Salcedo y me decía que el grupo RPP había hecho una una evaluación donde decía que pedían más intervención del serenazgo seis de cada diez personas pedían más intervención del serenazgo y por qué porque decían que confían más en el serenazgo entonces fíjense lo que hace tiempo yo estoy diciendo tenemos que seguir trabajando en lo que es el respeto y en lo que es la valoración de la policía nacional del Perú yo estoy convencido que ahí tenemos un gran filón a fortalecer para tener una mejor seguridad ciudadana sin duda pero también viene la la otra lectura de esa encuesta la otra lectura de esa encuesta es la gente quiere más intervención del serenazgo y entonces tenemos nosotros que responder porque si están pidiendo tiene que haber un trabajo en conjunto creo yo de respuesta para la sociedad le damos el uso de la palabra si es que no hay alguna intervención si el señor teniente alcalde ha pedido el uso de la palabra si me permite alcalde solo para para reconocer el trabajo de Maguiño y y su equipo ¿no? porque digamos esta desarticulación de una de una banda de extorsionadores es una es una buena noticia no sé si brevemente nos puede poner al tanto de cómo ha sido esto lo que pasa es que estos estos delincuentes llaman a los a los inmuebles generalmente en horas en que obviamente los los propietarios no se encuentran está la trabajadora del hogar y primero le indican pues le indican ¿sabe qué? su patrona le han tratado de robar la cartera y en el intento de ella defenderse ha lanzado una piedra al delincuente y esta piedra le ha caído a un recién nacido y ha matado al recién nacido empiezan con esa famosa noticia te voy a pasar con ella para que ella te explique mejor en ese momento entra a tallar una segunda persona que obviamente es una dama llorando desesperada imitando aparentemente entre sollozos tratando de imitar la voz de la propietaria y le dice le cuenta pues lo mismo ¿no? sí que he lanzado una piedra y ha matado a un bebé y necesito en estos momentos necesito dinero necesito que me des las joyas entonces la empleada del hogar le dice pero yo no sé dónde están las joyas en este caso específico no le hablo del caso de la denuncia bueno busca en el en el velador le dice en el cajón del velador pero el velador está con llave y ahí empieza el tema este de que quien entrega la información en el acto de desesperación es la misma empleada del hogar porque entra en pánico ¿no? ante la noticia ante esa noticia tan lamentable aparentemente saca un desarmador saca el cuchillo y rompe el cajón hace lo propio fíjate ¿qué hay ahí? le dice y la misma trabajadora del hogar le va dando la información hay esclavas de oro hay relojes ¿qué marcas? GES no sé GUSHI etcétera ¿no? ya mételo a una bolsa sigue buscando abre el closet le dice busca en los cajones debe haber ahí más y obviamente entre sollozos bueno apúrate apúrate ya te voy a pasar con una con una persona con un capitán porque siempre nombran a un famoso capitán de la policía él me va a ayudar para sacarme de este problema y le devuelve el teléfono a ese al delincuente y el capitán le dice ¿sabes qué? tienes que bajarme las joyas ya para esto ya ubican el inmueble porque ellos acuden a las guías telefónicas sacan el número telefónico y la dirección exacta esperan ya a las afueras del condominio o del inmueble espera ya un sujeto en este caso el cabecilla de la banda esta esperaba fuera de pero para esto ya esta esta empleada del hogar había recibido días antes llamadas telefónicas ya en que preguntaban pues si estaba la señora ¿no? ¿está la señora fulana y tal? no, no se encuentra salida a trabajar entonces como que ella ya intuía que iba a ser este iba a ser estimada esta información se la dan a un agente de serenazgo y el agente de serenazgo pone en conocimiento de la policía se hace un trabajo coordinado obviamente hicimos una vigilancia toda la mañana durante toda la mañana y finalmente pues a las 14 y 30 horas dosis de la tarde y media aparece el famoso pues ya se realiza la llamada telefónica y ya los agentes policiales estaban escondidos en mediaciones para lograr la captura en Florencia a media cuadra esperaba un vehículo un auto Toyota Yaris color rojo con aros bien llamativos de color verde fosforescente y bueno se logra la captura de este tipo un campana que estaba a unas cuadras y se interviene el vehículo obviamente el del vehículo como estaba a media cuadra no dicen no yo no lo conozco pero cuando hacemos el registro vehicular encontramos platería losa china o sea que ya habían sacado de otros inmuebles ya habían cometido ilícitos en otros lugares y lo curioso es que cuando revisamos la guantera encontramos una ficha del cabecilla el que recibía las especies aquí en la avenida Benavides en la cuadra 1 ha sido el hecho y ya obviamente se relaciona y fue muy importante la difusión ese día en los medios de comunicación porque al día siguiente llegaron cuatro agraviados que reconocieron su platería reconocieron su losa china y sus adornos por eso es muy importante a veces el trabajo de los medios de comunicación que de inmediato al día siguiente y personas que las habían pues timado con joyas especies en valores de 10 mil 7 mil dólares bajo la misma modalidad y estos agraviados también nos han ayudado a reconocer mediante un acta en presencia del representante del ministerio público nos han ayudado a reconocer a todos los integrantes de esta banda sacado los antecedentes el cabecilla el que recibe las especies el tal Alexito había salido del penal 20 días antes por el mismo motivo entonces ha sido un trabajo coordinado y bueno consideramos pues que es necesario también porque es demasiado son demasiadas las denuncias que se tienen no solo a nivel distrito sino a nivel lima de este tipo de modalidad de la llamada telefónica bien muchas gracias vamos a rápidamente a pedirle al mayor agurto que pueda informarnos acerca de los temas trabajados durante la semana gracias señor alcalde buenos días señor diente alcalde amigo del CODISEC amigos que nos siguen por Mira TV durante la semana del 29 al 4 de junio se han realizado dos operativos conjuntos coordinación con Serenad interviniendo a 125 personas y 85 vehículos obteniendo el siguiente resultado tenemos intervenidos por delito contra patrimonio en la modalidad de hurto agravado en la de tenderos a tres personas en agravio de la tienda WON y así mismo tenemos por alcoholemia infracción a reglamento general de tránsito dos y doce por diversas faltas quiero hacer un poco una mención particularmente yo también he caído mi familia ha caído con eso de la llamada que me habían detenido a mí entonces quisiera dejar un precedente y como le dice el señor comandante la misma trabajadora del hogar lo que pasa es que los estafetas o los charlatanes le van sacando la información a la empleada de 10 casas estadísticamente acá 6 dejamos a la empleada del hogar en la mañana porque todos salimos a trabajar la esposa el que habla y le van sacando la información como dice donde este hija sacame las joyas le dijeron a la empleada de mi casa saca las joyas pero señora donde tú sabes donde la dejo si no están en la vitrina están al lado de la cómoda no señora usted lo deja siempre en la vitrina la joya la laptop pero señora la laptop si necesito hacer un trabajo urgente y me dice la empleada que era la voz de su esposa señor era la voz lógicamente la hacen entrar en pánico y siempre de por medio está mayormente la autoridad que es la policía le pasan entonces la desesperación hace de que regrese y no se han demorado en llegar a mi casa ni 5 o 10 minutos parece que ya la hubieran ubicado más o menos y han llegado y han sacado todas las cosas entonces quisiera dejar un precedente señor alcalde que ahora que estamos acá con Mira TV concientizar a la gente con unos spots publicitarios porque yo hace 4 sesiones dije que en mi jurisdicción estaban resistiendo ahora no ha habido nada pero se da cuenta sigue cayendo había un canal del estado que hizo varias propagandas sobre eso pero la gente todavía sigue cayendo eso es lo que quería responder solamente gracias muy bien y esos spots los tiene usted a la mano canal 7 lo sacó el año pasado el año pasado entonces podíamos dejar a nivel esto sale a nivel Miraflores unos spots para que mayormente las empleadas del hogar en su afán de ayudar de forma involuntaria le sacan la información y caen yo creo que caen de acuerdo eso prueba los avesados que son los los delincuentes y acá se aplica el dicho que dice en casa del herrero cuchillo de palo o sea inclusive le ha tocado al mayor en su casa y con una cosa que pues es contradictoria el encargado de detener gente supuestamente quedó detenido usaron esa modalidad para robar increíble bien señor fiscal tiene usted el uso de la palabra gracias si me permite no sé si eso se esté manejando como extorsión o como estafa si fuera como estafa como al fin no es lícito en todo caso por ese lado no habría delito porque la la gravedad estaría entrando en un tema de corrupción también eso es lo que quería saber cómo lo estaban manejando bien sería interesante que después de la reunión usted pueda conversar con los dos comisarios para darles una sugerencia en cuanto al tema del manejo porque entiendo que la modalidad que se le da a esto es estafa ¿verdad? sí porque ese tipo de situaciones que aprovechan a las personas tienen más una naturaleza de estafa que que extorsión aunque también tiene algo de aquello pero en todo caso sería bueno que se pueda reunir unos minutos y conversar sobre este tema para una mejor para un mejor manejo interior en la policía no sé si algún otro oficial de la policía o el comandante de la compañía de bomberos tiene algo que quisieran comentar el comandante Arroyo está pidiendo el uso de la palabra adelante por favor señor comandante sí señor alcalde presidente de COICET señor teniente alcalde quería poner en conocimiento del COICET las capturas más importantes que se han realizado durante la semana si podemos tener las imágenes que han salido también por los medios de comunicación como bien dijo el comandante Maguiño son muy importantes para poder difundir y que los ciudadanos puedan tener conocimiento de ello asumimos comentarle que hace unos días tomamos conocimiento en la Divincry que unos policías las personas identificadas como policías habían intervenido una persona a la altura del Cine Canut y lo habían intervenido y lo habían llevado a una entidad policial efectivamente esto era cierto aclarando de que la policía nacional en su conjunto no tiene jurisdicción y sin embargo puede dirigirse a varios puntos de la ciudad con conocimiento de que las personas se encuentran operando en ese distrito el personal policial sale con una papeleta de comisión se dirige al lugar donde va a intervenir y pone en conocimiento de la comisaría o de la Divincry del distrito a fin de saber o no tener conocimiento de nosotros de que policías están interviniendo justamente en la jurisdicción como pasó también el día de ayer a la altura acerca del restaurante de Bruja de Cachiche se intervino dos colombianos personal a división de robos de la Divincry están en proceso de investigación sobre un prosunto asalto y robo a mano armada que ellos están investigando por lo que tomó conocimiento primigeniamente igual modo nosotros nos constituimos por favor la primera diapositiva nos constituimos a Zapayal que está en el distrito Puente Piedra y pudimos recuperar una banda que se encontraba se dedicaba con la modalidad del pasajero una fémina que de apariencia característica de repente un poco simpática entraba en confianza del conductor y los conducían a sitios descampados donde estos dos sujetos con armas de fuego en la siguiente diapositiva asaltaban a los taxistas y los despojaban de sus vehículos en el siguiente caso por favor siguiente diapositiva estas personas se dedican a la microcomunicación de drogas en la jurisdicción de Chorridos Barranco Surco y Miraflores y pudo ser puestos a disposición del Ministerio Público siguiente diapositiva y lo que seguramente como mencioné al principio los medios de comunicación son importantes porque los ciudadanos que han sido sorprendidos por estas personas que son unas personas que se dedican al curanderismo al esoterismo pero en la modalidad de estafa no tienen ningún conocimiento ningún la mayoría de estas personas son empíricas pero hay algunos cursos que se dictan en esta especialidad sin embargo estas personas sorprendieron a una secretaria de gerencia de una clínica muy prestigiosa en el distrito del INSE y esta persona le hicieron creer en la fe que ella tenía que iba a ser sanada por estas curanderas esta persona fue inducida a que sustrajera de la caja de gerencia una suma de 90 mil soles las cuales fue sustrayendo de la caja al verse ya prácticamente en un arqueo que hace la misma clínica esta chica ya le dice que no podía sacar más dinero y por ello pone primero trata de sorprender a la policía poniendo en conocimiento que ella ha sido estafada y extorsionada incluso sacamos fotogolpes de los billetes y pudimos intervenir en flagrante delito a las dos curanderas y pudimos establecer en la investigación ya propia que esta persona si bien es cierto había sido timada inducida luego ella también tomó el dinero mediante la modalidad del hurto sistemático por un delito permanente en varias embarmadas una cantidad de 90 mil soles que también la clínica fue la agraviada en este sentido entonces acá tenemos un delito primigenio del hurto sistemático del dinero y posteriormente la estafa que es inducida y luego la extorsión que realizan con la chica como ustedes pueden ver ahí está el dinero que se incautó y las herramientas que utilizan estas personas para poder sorprender a las personas eso es todo lo que tengo que informar al señor local Muchas gracias veo que han habido algunas capturas importantes que van más allá de nuestro propio distrito es importante pero que también nos reflejan que se está trabajando muy activamente eso es muy positivo lamentablemente el tiempo nos ha ganado hoy día hemos tenido algún consumo de tiempo digamos por el hecho de haber llenado las encuestas voy a pedir que para la próxima semana comencemos de una manera distinta porque hace tres semanas yo estoy postergando con alguna u otra razón el tema de las estadísticas integradas que es muy valioso y además muy importante para saber cómo vamos le voy a pedir al señor Pasano que se haga una puesta al día de estas estadísticas integradas incluyendo toda esta semana y todo esto hay que trabajarlo con la policía nacional para poder presentar como primer número estadísticas integradas el próximo viernes de acuerdo y los jefes de área que hace algún tiempo que no nos dan cuenta tampoco en este en esta reunión semanal les voy a pedir que se pongan las pilas también para aquel momento quiero comentar que yo estoy muy atento al trabajo que se hace en las tres áreas y sé cómo se están moviendo las cosas en las tres áreas sin perjuicio de eso es importante que el comité esté debidamente informado de cómo se desarrollan las cosas en cada una de las tres áreas entonces por eso también voy a pedir que la próxima semana a continuación de estadísticas integradas los tres jefes de área hagan sus respectivas exposiciones no sé si hay algún tema que se nos está quedando en el tintero si no si la gobernadora la señora Justina Prado quiere hacer uso la palabra adelante señora gobernadora muy buena la eficiencia de los trabajadores como la policía felicitaciones y los serenos deberían tomar un poco más en algunos detalles informarnos o sea como quizás un escrito o entre las autoridades también deberíamos frecuentar algunas oficinas de repente hay algún informe muchas veces la gobernación también recepciona algunos documentos y muchas veces la ayuda no hay de parte diníncre porque muchas veces hay teléfonos llamadas telefónicas y no se pueden ni otorgar ni las garantías y otras investigaciones entonces felicitaciones por la gran labor que están haciendo y de repente las gestiones que estamos haciendo en los posteriores deberían realizarse los proyectos tanto como con la fiscalía y la diníncre y la policía y el sereno muchas gracias muy bien muchas gracias la gobernadora por su intervención vamos entonces con esta última palabra si me permiten ya levantar la sesión y nos comprometemos a reunirnos la próxima semana también con este cuero un pleno para escuchar tanto estadísticas integradas como las exposiciones respectivas que se han mencionado muchas gracias y hasta el próximo día viernes gracias